Y este es el sabor de los albinares de San Martín Por Cerro Blanc, para mi cantor Baila mi morena, boliviano es la cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura El baile de moda, que gusta a la gente Y esta mi morena, se pone caliente El baile de moda, que gusta a la gente Y esta mi morena, se pone caliente Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura El baile de moda, que gusta a la gente Y esta mi morena, se pone caliente El baile de moda, que gusta a la gente Y esta mi morena, se pone caliente Y esto es el sabor, el apollo sabanero ¡Ajá! ¡Suena el olor, sabor! Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura El baile de moda, que gusta a la gente Y esta mi morena, se pone caliente El baile de moda, que gusta a la gente Y esta mi morena, se pone caliente ¡Opa ya! Y a Martina Charlicke Y a Y a Martina Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like y comparte Nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el Próximo video Hasta la vista amigos